Cuba Información José Martí Apóstol de la Independencia de Cuba Héroe Nacional Una de las figuras más grandes Y uno de los pensadores más excelsos Cubano, latinoamericano Figura universal Junto a Simón Bolívar, ese gran prócer Y otros grandes Que lucharon mucho tiempo por la independencia de América Latina Y dotarla de los mecanismos y las estructuras Que la protegiera de la naciente volacidad Del imperialismo norteamericano Pues sí, José Martí Legó para la posteridad La expresión o el concepto de que patria es humanidad Y ya en plena efervescencia revolucionaria El líder histórico de la revolución cubana El compañero Fidel Castro Ruz Expresó También Algo para la posteridad Ser internacionalista Es saldar Nuestra propia deuda Con la humanidad Yo creo que aquí se En estas expresiones Que Que tienen un profundo calado Un profundo contenido Está la esencia De la práctica Solidaria e internacionalista Del pueblo cubano Desarrollada Por La revolución Hay que Hay que situarse En En el tiempo histórico De que La revolución triunfante La revolución cubana triunfante En 1959 Desde esos primeros meses Comenzó A sufrir El acoso La guerra sucia El cerco económico De la potencia imperialista Más agresiva Más criminal De la historia A pesar de ello Y hay datos Que pudiéramos señalar Por ejemplo Que Cuba El triunfo de la revolución Contaba con 6.286 Profesionales De la salud Médicos Pues Las campañas Orquestadas Por El imperialismo Podemos decir Que robó El 50% De esos profesionales Es decir Que Cuba Con ese concepto Martiano Y con Ese concepto Revitalizado Pudiéramos decir Del compañero Fidel Pues desde los primeros momentos Empezó A colaborar Con Pueblos hermanos Con países Y pueblos hermanos Del sur Y la primera Colaboración Se produce En 1960 Cuando Se envía Una brigada médica Con También con 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 Insumo Con materiales Con equipamiento Al pueblo De Chile Que había sufrido En ese año Un Durísimo Terremoto O sea Terremoto Como pueden imaginar Pues bueno Con grandes daños Pérdidas humanas Etcétera Etcétera No obstante Ese fue La Digamos El El inicio De La Ayuda Solidaria Internacionalista Del pueblo Cubano Con Un pueblo Del sur En este caso Chile Pero A iniciativa De Del compañero Fidel Fue En 1962 17 de octubre Del año 1962 Cuando Anuncia Al pueblo La necesidad De Enviar Médicos A Argelia Es decir Que Chile fue Digamos El Comienzo Después del triunfo De la revolución De esa cooperación Pudiéramos llamar En este marco Sur-sur Y Posteriormente Argelia Que estaba Sufriendo también Situaciones Socio Socioeconómicas Muy difíciles Pues Solicita La ayuda Cubana Esta ayuda Se materializa O sea Podemos decir Que el inicio De la colaboración Vamos Solamente En el campo De la salud La colaboración Médica Internacional De Cuba Comienza El 23 De mayo De 1963 Con el envío De la primera Brigada Médica A Argelia Que estaba Compuesta Por 55 Profesionales De la salud Y Brindaron Servicio Por un año Hay que señalar Hay que situarnos En el tiempo Histórico O sea Cuba sufriendo El acoso La agresión Del imperialismo Norteamericano Cuba pierde Por robo De ese imperio Más del Bueno El 50% Del Del capital Profesional En el área De la salud Que tenía Y aún así Sin tener Sin esperar A desarrollarse Económicamente Incluso Sin esperar A la consolidación Política Del país Estamos hablando Del año 60 Los años 60 61 62 63 Pues Cuba Brinda Esa ayuda Internacionalista A otro pueblo Llamado Del sur Es decir Que aquí Queda expuesto El principio Martiano Y podemos decir Y también El fidelista De Patrias Humanidad Refrendado En el concepto De internacionalismo En este momento Internacionalismo Proletario Y solidaridad Internacional Hay que tener en cuenta También Que Al margen De la cooperación De la solidaridad Internacional En el campo De la salud Cuba Ha brindado A lo largo De estos años También Cooperación Solidaridad Internacionalista En otras áreas A muchos países Del mundo Podemos decir Que este principio Internacionalista Del pueblo cubano Se ha expuesto De diferentes Formas y vías Como son Las asesorías Técnicas En construcción Explotación Y desarrollo De industria En la agricultura En la ganadería En avicultura La pesca En el desarrollo De la industria Azucarera En los países Que tienen este cultivo También como que son Productores Del mismo En la educación En el transporte En comunicaciones Y por supuesto En la salud Es decir Que sin Esperar A desarrollo Económico Y enfrentando El cerco El acoso Y la guerra Sucia Económica De un Poderoso Imperio O sea Del imperio Pues Cuba Ha ido desarrollando Desde los primeros Tiempo Esa cooperación Con los países Del sur Y sobre todo Países Que En diversos Campos Pues tenían Bastante Deficiencia Y necesidad De implementar Políticas De Atención Y de desarrollo Social Nosotros Hemos Afrontado También La No solo La hostilidad Porque no vamos a hablar De los primeros años Ustedes tengan en cuenta Que La Política Del imperialismo Norteamericano Hacia Cuba O contra el pueblo Cubano Y nuestra revolución Se ha mantenido Inalterable En todos estos años Es decir Que La cooperación Que realiza El pueblo De Cuba La revolución Cubana Con países Del sur Parte Primero De un De un concepto Como expresado Al principio Pero de una realidad Un país Pequeño Con pocos Recursos Digamos Naturales Económicos Y bloqueado Agredido Sistemáticamente Por esa potencia Imperialista Hay que tener en cuenta Esa guerra sucia Por ejemplo Ha costado Al pueblo cubano La muerte De 3.478 3.478 Hijos De nuestro pueblo Y 2.099 Mutilados Discapacitados Es decir Que en medio De ese cerco Económico En medio De las más Crueles medidas Contra un Pueblo Contra un país Pequeño De ese mundo Con muerte Pues Cuba Ha podido Desarrollar Una cooperación Multifacética Y multilateral De Internacionalistas Hacia el sur Estamos hablando De Países de América Latina De Centroamérica América Latina Estamos hablando De África Estamos hablando De Asia Es decir Que es Multilateral Multifacética En varios campos Pero fundamentalmente En el área De la salud Y la educación Son los Los dos Digamos Las dos Cooperaciones Más importantes Porque Aparte De asesoría técnica Podemos hablar También De la participación De profesionales Cubanos De científicos Cubanos En organismos Internacionales Pero todo eso Es un capital Humano Que posiblemente Que la grandeza Del país Del proceso Revolucionario Cubano Y de la justeza Del sistema Económico Político Y social Escogido Por la inmensa Mayoría Del pueblo Cubano Cuando Puede Prestar Ayuda Puede Atender Necesidades Perentorias En muchos Campos Y en muchos Países Del mundo Es decir Que es un capital Humano Desarrollado Por la revolución En medio De las más Difíciles Condiciones En medio De la guerra Impuesta A Al país A mi País Podemos Decir Vamos a dar unos datos Para que tengan Una idea De lo que ha significado Para el pueblo Cubano La revolución En todos estos años Y el sistema Que como Hemos Como he dicho Hemos escogido Por ejemplo Vamos a empezar Por los objetivos Del milenio Los objetivos De desarrollo Del milenio Que Bueno Es un aspecto Acordado En septiembre De 2000 En la cumbre De Naciones Unidas Están fijados Para Son ocho objetivos Y Dieciocho metas Fijadas Para Alcanzar Para el año 2015 Bueno Ya Cuba Ha alcanzado Todos Los objetivos Del milenio O sea Todos Y tengan en cuenta El esfuerzo Hay que ver El esfuerzo Que hace El El gobierno Revolucionario Y el pueblo Para lograr Estos Importantes Objetivos O sea Ahí Aquí hay que Señalarlo Está en la esencia De todo esto La voluntad Política De la dirección De la revolución Y Situar En el centro De esa voluntad Política El desarrollo Social Y el desarrollo Humano Del pueblo Cubano Aquí estamos Por ejemplo Bueno El objetivo Número 8 Dice Desarrollar Alianzas Globales Para el desarrollo No cabe duda Y Con Modestia Y sano Orgullo Cuba Ha sido Y es Paradigma De ese Concepto Que yo creo Que debiera Extenderse A todo el mundo Que es De cooperación Sur-sur Y de Internacionalismo De solidaridad Internacionalista Con otros Yo creo Yo creo Que habría Más Paz Más Justicia Menos Guerra Menos Espolio Hablé De la Primera La Primera Ayuda Solidaria Pueblo De Chile Y Argelia Con 55 Médicos Después Esto Ha habido Diferentes Etapas Sobre todo En el campo De la salud Se ha ido En la medida Del desarrollo Económico Y social De la revolución Pues Se han Esta colaboración Ha tenido Diferentes Digamos Conceptos O etapas Pudiéramos Situar Por ejemplo De los años 60 Al 90 Una Etapa Donde Esta Ayuda Solidaria Se llama Bueno Internacionalismo Internacionalismo Proletario Absolutamente Gratuita Es decir Gratuita A los Países Receptores Donde Médicos Profesionales Cubanos De Bueno De diferentes Especialidades Pues Iban a atender De forma Absolutamente Gratuita Repito A Poblaciones De comunidades Excluidas Olvidadas Invisibles Incluso Para Los gobiernos De esos países Decir también Que Cuba Ha prestado Esta solidaridad A países A pueblos Cuyos gobiernos No tienen Relación Con Cuba Y cuyos gobiernos Tienen un signo Ideológico Y actuación Política Diferente Totalmente A la que Tenemos En Cuba Es decir Que Cuba Ha Priorizado Los pueblos O sea No ha habido No ha habido Vacilaciones A la hora De Prestar Ayuda Solidaria A cualquier Pueblo Aunque su gobierno No Esté en sintonía O incluso O incluso No tenga Relaciones Con Cuba Es decir Que Ha sido La materialización De ese principio Que le comenté Al comienzo Cuba por ejemplo Tiene El récord De cooperantes En el mundo Es curioso Y que esto Cuando uno ve La prensa Toda esta prensa Reaccionaria Esta prensa Derecha Al servicio De los grandes Estos grandes Oligopolios Mediatos Uno dice ¿Cómo es posible Que se ataque Tanto un país Y hay una guerra Tan grande Contra Una guerra Mediática Contra un país Que lo que Está Expandiendo Es Es salud Es bienestar Y es Trabajo Por los Verdaderos Derechos Humanos En tantas Partes De esta parte Del mundo Y siendo un país Sin recursos Y nadie se pregunta ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo es posible eso? Cuba tiene Más cooperantes Internacionales En el exterior Que cualquiera Otra nación En estos momentos Son 50.000 En 110 países De ellos 75 Pertenecen Al sector De la salud En 1998 A raíz del azote El huracán Mish A Centroamérica Y el Caribe Y tras un análisis De la precaria situación De los servicios De salud En las regiones Afectadas Cuba decide Establecer En lugar De un plan De emergencia Un apoyo A largo plazo Y surge así El programa Integral de salud En un primer momento Ese programa Integral de salud Fue para el área Centroamérica Y el Caribe Después se ha ido Extendiendo A muchas partes Del mundo En que se basa En que se basa Este programa Pues en el envío De personal O sea En el envío Gratuito De personal De la salud Especialmente Médicos Generales Integrales Por un periodo De dos años En las regiones Afectadas Aquí también Bueno No solo es Enviar El personal De la salud A las regiones Afectadas Sino también Crear las condiciones Para formar Los recursos humanos Que posibiliten Establecer Estructura En esos países Para resolver Los problemas Sociales Y los problemas Sanitarios De los mismos Hay otro Otro aspecto Importantísimo Que bueno La compañera Yolanda Lo ha mencionado Ha hecho una exposición Amplísima Yo creo que No hay que Ahondar más En ello Pero si Recabando Que son Cuestiones Que desgraciadamente No aparece Yo creo que la opinión Pública Debería conocer esto Pero a los grandes Los dueños Y los De los Periódicos Que representan Poderosos intereses No les interesa Hay que atacar a Cuba Lo es siempre Hay que atacar a Venezuela Hay que Tratar de De dañar O pretenden dañar Estúpidamente También la imagen De un maravilloso Líder bolivariano Como es el Presidente Hugo Chávez Que Gracias a la Revolución Bolivariana Y al liderazgo Del Presidente Hugo Chávez Es también Que Cuba Y la dirección De la revolución Y el pueblo Han podido Desarrollar Programas Que benefician A millones de personas En Latinoamérica Y este programa O sea Iniciativa De ambos líderes Revolucionarios Pues Es que se ha desarrollado Por ejemplo El programa Operación Milagro En cooperación Con Venezuela Desde 2004 Este programa Este programa Tiene la finalidad De garantizar A las personas Enfermas De catarata Y otras afecciones Visuales Atención Quirúrgica De manera Gratuita Y Se establece Yo creo que va Con buen Paso Este aspecto Operar En 10 años O sea El periodo De 2004 A 2014 A 6 millones De personas Sin recursos Económicos No solo De Centroamérica Y del Caribe Sino De toda América Latina Y el Caribe Esto Bueno Gracias a que A la voluntad Política Y a la iniciativa Y financiamiento Conjunto De los gobiernos De Cuba Y Venezuela Esto es Algo novedoso En la región Novedoso Recuerden Usted O tengan O tengan En cuenta Que Es El histórico Traspatio O patio Trasero Del imperialismo Norteamericano Con una presencia Omnipresente En toda la región Con oligarquías Que están unidas Por casi Por un cordón Umbilical A ese imperio Que no representan Los intereses Nacionales Oligarquías Y burguesía Apátrida Totalmente Y conectada A los intereses Del imperio Y la región Podrán ustedes Entonces Tener en cuenta O ver El porqué De tantas Desigualdades Sociales Por qué Tanta brecha Entre El pueblo Y la clase Dominante Entre ricos Y pobres Incluso Entre los mismos Países Por qué Como es posible El país Con tantos Recursos Naturales Y tanto Potencial Económico Tienen Esa brecha Se habla De Bueno Por ejemplo El caso De Colombia Yo estaba Escuchando Hace pocos días La intervención Del comandante En estas conversaciones De paz El líder De la De la FARC Que Hay 70 El 70% De la población Colombiana Está en la pobreza 70% Y hay 12 millones Indigentes En Colombia 12 millones Yo me quedo frío Teniendo en cuenta Por ejemplo Que mi país Tiene una población De alrededor De 11 millones 200 mil O poco más De habitantes Bueno 12 millones De personas Y ese es El modelo Son estructuras En los países De América Latina Que es bastante Complejo Y quizás Hay que Habría que ahondar En muchos aspectos Pues son estructuras Son estructuras Que están inamovibles De mucho tiempo De muchos años Y gracias A los gobiernos Populares Como tienen lugar Ahora En Venezuela En Bolivia Nicaragua Ahora con la dirección Sandinista Nuevamente En el poder Caso de Ecuador Etcétera Pues se está tratando Con la presencia Del imperialismo Ahí omnipresente De cambiar El modelo De ir corrigiendo Esa estructura Para a su vez Corregir las desigualdades Que existen Que son brutales En la región Bueno Otro de los aspectos También De la cooperación Sur-sur Impulsada por Cuba Y Venezuela Está El programa De alfabetización Yo si puedo Ese programa Está en 28 países Que Que contiene este programa Pues bueno Hay que tener en cuenta Según datos De la UNESCO Más de 800 millones De personas 800 millones De personas Mayores de 15 años Son alfabetas El dos tercios De este De esta Población Pues son mujeres A partir de la experiencia Cubana Cuba fue el primer País Latinoamericano En erradicar El analfabetismo A partir de esa experiencia En el año 2001 Se establece El programa De alfabetización Yo si puedo Que es desarrollado Por pedagogos cubanos Particularmente El equipo El Instituto Pedagógico Latinoamericano Y del Caribe Que dirige La pedagoga Leonela Relly Bueno Se han alfabetizado 6 millones de personas En 28 países Con este método Implementado En 14 versiones Incluida la de lengua Quechua Aymara Para Bolivia Y el creole Para Haití Y el tetum Para Timor Leste A su vez Este programa En este programa También Contiene El sistema Braille Para personas ciegas El cubano Este programa Cubano Ha llegado No solo Al tercer mundo Sino al primer mundo También Este programa Se aplica En Nueva Zelanda En Australia En Canadá Y aquí En el Estado Español En Sevilla Ignorado Silenciado No aparece Se lo digo a ustedes Para que ustedes lo divulguen Y bueno Y también está Por ejemplo En el campo de la salud A raíz del huracán Katrina En el año 2005 Se brindó una colaboración Médica cubana Para ese desastre natural Y fue rechazada Por la administración Bush Bueno A partir de ese momento Se creó El contingente internacional De médicos Especializados En situaciones De desastres Y graves epidemias Y esto Ya ha prestado apoyo Por ejemplo Al terremoto de Pakistán El tsunami de Sri Lanka En Indonesia En 2005 Las inundaciones En Bolivia En 2007 O el terremoto De China En 2008 Y tras el terremoto De Haití En 2010 Cuba Se consolidó Como el soporte De atención De salud De una buena parte De la población Hay que decirlo Eso fue ignorado Y descaradamente Manipulado En la prensa Y en los medios Tanto televisivos Como escritos Que La brigada médica cubana Atajó la epidemia Y llegó a cubrir El 40% De la atención médica En Haití El 40% Y bueno Ahí también estaban Otros actores Como médicos Sin frontera Para finalizar Hay que decir Que Cuba Desarrolla también Acciones de cooperación En terceros países Con financiación De algunos países Del primer mundo El caso Por ejemplo Emblemático Esto es el programa Triangular Porque una buena parte De la atención médica De Cuba En Haití Es cubierta Parcialmente Solo en costes materiales Por fondos De Noruega Y también tenemos Otro ejemplo De cooperación triangular Es Bueno Un proyecto reciente Por el que Las juntas generales De Guipúzcoa A partir de la iniciativa De la asociación Euskadi Cuba Apoyan el equipamiento Del centro oftalmológico Doctor Ernesto Guevara En Córdoba Argentina Y en el que La cooperación cubana Lleva la operación Milagro La compañera Yolanda Bueno Le explicó ampliamente Lo que es la alianza Bolivariana Para los pueblos Nuestra América Alba Yo creo que es Un mecanismo De integración Absolutamente Importante Novedoso Único Y pionero En la región Lo que es la verdad Integración Donde hay cooperación Se trata de corregir Las asimetrías En cuanto a desarrollo Económico y social Y esto Bueno Fue creado Por iniciativa De estos grandes líderes Latinoamericanos Que es El compañero Hugo Chávez Y el líder De la revolución Cubana Fidel Castro La alianza Bolivariana Para la América Latina Para los pueblos Nuestra América Es una propuesta De integración Enfocada Para los países América Latina Y Caribe En que pone Énfasis En la lucha Contra la pobreza Y la exclusión Social Y se concreta En un proyecto De colaboración Y complementación Política Social Y económica Entre los países En la región Se está tratando De ampliar Está la presencia De Estados Unidos Que está tratando De obstaculizar Este proceso De integración Como también Unasur O sea Yo creo que Uno de los factores Que hay que Enfrentar Y eso es Sistemáticamente Y con la fuerza De los pueblos Y con la toma De conciencia De los pueblos Es la La perniciosa Presencia De los Estados Unidos En la región Incluso con esta Administración De Barack Obama Y Con la complicidad Y el apoyo De la joven Y la cosa Avanzando Son proyectos Realmente Emancipadores Y proyectos Que se van Extendiendo Al mundo Y yo creo Que es Una de las medidas Uno de los caminos Necesarios Impostergables Para el logro De la paz Para el logro De la convivencia Para el logro Del desarrollo El verdadero desarrollo Social El desarrollo humano Y la participación Es decir La verdadera democracia De nuestros pueblos Muchas gracias